Ya nació. Anuela A. y Shailin fotos de Kadleya, su heredera. El rapero Anuela A. y Shailin la más viral, difundieron fotos en su perfil de Instagram. Luego que su heredera, Kadleya, naciera con un parto normal y sin riesgo. Y es que todos sabemos que la relación entre Anuela A. y Shailin la más viral tuvo un pacto el pasado año. Momento donde ambos tomaron la determinación de casarse y jurarse amor eterno. Luego se divulgaron los rumores de un presunto embarazo y no fue hasta el mes de noviembre cuando los dos compartieron en sus historias de Instagram, cuál sería el sexo del bebé que ellos esperaban. A través de las historias de la misma aplicación, Anuela ha estado demostrando que disfruta de algunos partidos del clásico mundial de béisbol. En cualquier momento usé la mitad de República Dominicana y la mitad de Puerto Rico. Yo soy puertorriqueño y tengo una hija dominicana que acabó de nacer ya, comentó Anuela A. En una entrevista mientras disfrutaba del campeonato mundial de béisbol. Kadleya a nombre de la bebé se encuentra en los brazos de su madre, quien también es dominicana. Sin embargo, hasta el momento se desconoce qué día nació, oficialmente, la heredera de Anuel Altezas. A su vez, Shailin en horas de la tarde de este lunes compartió dos fotos del parto donde se ve acompañada por el reguetonero. Además, no se cree que en los próximos días muestre el rostro de la niña, debido a que en una ocasión mencionó que le agradaría hacerlo a través de un documental. A su vez, en las postales que subió prefirió tapar el rostro con un emoticón. Desde el momento en que naciste, nuestros corazones explotaron de alegría y no hemos dejado de emocionarnos cada vez que te miramos. Eres la personita más especial y maravillosa que jamás hayamos conocido, escribió Shailin, en las fotos que aparece con Anuel Altezas.